Como sea, y el Barça pues tiene también el título un poco alejado y además tiene un partido de Champions League donde se juega también prácticamente la temporada. Por lo tanto yo creo que la mente la tienen fuera, pero que no tienen que olvidar que este es un título importante y el que gane esta eliminatoria pasa a la final. Estamos viendo la alineación que presenta Luis Van Gaal en este encuentro. Con Gess en la puerta, Puyola, Belardo, Fran de Boerbogarde en defensa, Gabri, Xavi y Coco en el centro del campo. Figo, Kluivert y Rivaldo, formato táctico 4-3-3 en el equipo barcelonista con Arnaud de I, Dani, Reisiguer y Lizmanen en el banquillo junto a Luis Van Gaal que ha tenido sus más y sus menos últimamente con dos auténticos pesos pesados como Rivaldo y Kluivert. Vamos a conocer la alineación de Radomir Antic, los 11 hombres que pone el serbio Toni en la puerta. Caspar con el número 26, Santi con el 6, Gamarra con el 4 y Capdevila con el 22 en defensa, Aguilera número 15, Baraja 8, Hugo Leal con el 12 y Luque número 30. Paunovic 7 y Hasselbein con el 17, formato táctico 4-4-2 en el equipo de Radomir Antic. Molina, Valerón, Kiko, Mena y Roberto en el banquillo junto a Radomir Antic que reserva Roberto Simón Marina a varios titulares para el partido del domingo ante el Málaga. Sí, yo he visto que hay muchos cambios en la alineación, el portero Toni que tiene esta competición para jugar, Gaspar que es nuevo, Hugo Leal, Baraja que no venía haciéndolo, Luque, incluso Paunovic. Es decir que hay muchas novedades y es posible que esté reservando para la Liga también a gente importante porque el Atlético de Madrid, como hemos dicho antes, están dos competiciones y la más importante para ellos ahora es la Liga donde llegar a la final de la Copa R es importante pero bajar de categoría sería un fracaso enorme. En 21 ocasiones se han medido Atlético de Madrid y Barcelona en la Copa, en diferentes eliminatorias incluyendo dos finales, una la ganó el Barça en el año 26, otra el Atlético la más reciente en el año 96 con ese gol de Milín Copantich ante el Barça en Zaragoza. Y en el cómputo global en 10 ocasiones se pasó a la siguiente ronda del Atlético de Madrid, en 11 el Barcelona. Buen aspecto de la grada Roberto en el Calderón. Sí, sí, yo creo que ha animado un poco la vuelta del presidente, ha animado un poco a la afición, el partido también es un partido importante, interesante y si suele salir como han salido siempre los Barça Atléticos pues incluso puede ser muy vistoso, ¿no? Y esperemos que así sea para que todo el mundo pueda disfrutar de un partido de esta envergadura. Con muchísimos goles como ha sido habitual en los últimos tiempos el banquillo de lujo del Atlético de Madrid con Kiko, Roberto, Mena y Valerón de derecha a izquierda. Y más allá Molina, tapado por el gran canario Juan Carlos Valerón. Reserva como decíamos antes, entre otros a titulares como Valerón y Kiko por supuesto. De momento lo reserva Radomir Antif, cualquiera sabe si entrarán en la segunda parte una vez iniciado el partido. Lo que sí está claro, Roberto, es que el Barça Luis Vangal no quiere confianza si no reserva a nadie, sale con los 11 de lujo. No, porque ha tenido muchas críticas con estas dos derrotas y perder ante el Atlético de Madrid, un equipo que no anda bien anímicamente y en la liga lo está pasando muy mal, pues sería otra derrota más a sus espaldas y yo creo que allí se le iban a echar un poco más encima en Barcelona. Y él pues quiere asegurar el partido, tiene un partido de vuelta luego y todo lo que, como dice en la prensa, todo lo que desea no perder, pues para ellos es interesante. Se demora unos instantes el inicio del encuentro, todavía no han saltado los protagonistas al césped del estadio Vicente Calderón. En primer lugar lo hace el Barça, el FC Barcelona que viene en liga de perder 0-3 ante el Real Mallorca el pasado domingo en el Camp Nou. Con dos goles de Samuel Eto'o y uno de carreras, ahí están los 11 hombres de Luis Vangal. Entre ellos sus enemigos íntimos, Patrick Kluivert y Rivaldo, que han tenido ese cruce de declaraciones con el técnico holandés. Ahí está Rivaldo precisamente y salta el Atlético de Madrid. Con esa ovación tremenda del público colchonero en el estadio Vicente Calderón que evidentemente le va a dar un ambiente y un sabor distinto a este partido. Se va arriba la afición del Atlético a pesar del 4-1 recibido el pasado sábado en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. Esta es otra historia, es el torneo del CAO. Ha vuelto Jesús Gil al Atlético de Madrid. Gran protagonista sin duda del prepartido. Cuando empiece a rodar el balón los protagonistas serán los jugadores. Pero está claro que la efervescencia es máxima en el Calderón. Y lo que decíamos antes, el Atlético que lo está pasando mal, las está pasando canutas auténticamente en la Liga. En la Copa está un paso de la final y por tanto de poder asegurar su presencia en Europa a la próxima campaña. Ahí está Fernando Carmona Méndez, el árbitro extremeño de Badajoz, que va a dirigir este partido. Quinta temporada en primera división. Para Carmona Méndez ojalá que tenga suerte en este colegiado de 39 años. En una eliminatoria, partido de ida, en la que habitualmente hay siempre muchos goles y muchos espectáculos. Radomir Antic en el banquillo del Atlético. Un Radomir Antic, por cierto, que no conoce la victoria desde que sustituyó a Claudio Ranieri como técnico del Atlético de Madrid. Ni en Liga ni tampoco en Copa de la UEFA. En la eliminatoria ante el francés Lens. Santi Denia y Luis Figo, los dos capitanes con el cuarteto arbitral. Y en unos instantes va a comenzar este partido semifinal de la Copa del Rey. Encuentro de ida. Antes de eso, Roberto Sima Marina debuta hoy en el Atlético de Madrid. Un canterano, Luque, por la banda izquierda. ¿Qué características tiene este hombre? Pues un zurdo rapidito y destaca mucho, aparte del regate, sobre todo la buena pegada a gol que tiene. Ha hecho muchísimos goles en la segunda división desde lejos, fuera del área. Y además pegándole muy bien para lo fino y pequeño que parece. Pero le toca muy bien la pelota. Además está con mucha moral. En la segunda división es una de las piezas importantes. Y bueno, pues creo que tiene una oportunidad hoy muy buena para demostrar que puede ser un futurible en el Atlético de Madrid. José Juan Luque, nacido en Cantillana. Sevillano, formado en la cantera del Sevilla. Aunque lleva ya algún que otro año en la disciplina del Atlético de Madrid. Va a comenzar el partido, va a sacar de centro. Inicialmente el Barça. Inicialmente el Barça. Un minuto de silencio Se guardó respetuosamente en el estadio Vicente Calderón En memoria del hermano de Gaspar fallecido Recientemente Aunque también un familiar de Toni Jiménez falleció Recientemente comenzó el partido en el estadio Vicente Calderón, a la izquierda el Barça A la derecha el Atlético de Madrid Primero, segundo de este encuentro Recupera a Hugo Leal Uno de los dos hombres encargado de hacer jugar hoy El Atlético de Madrid En esa posición de doble pivote Que va a jugar el portugués Junto a Rubén Baraja Que por cierto es el hombre que metió Al Atlético en esta ronda en semifinales Con su gol in extremis en el Teresa Rivero Ante el Rayo Vallecano en la anterior eliminatoria Primer corner del partido Lo ha forzado Gaspar en la primera llegada del Barça A los dominios de Toni Jiménez El saque de esquina será a la derecha De la puerta del guardameta ex españolista Sin haber llegado todavía al primer minuto De juego La tensión que requiere, que exige Toni A sus hombres El balón que buscado el punto de penalti No tomó demasiado altura Cortó Gaspar Recupera al Barça de nuevo Balón para la izquierda No llegó ese balón a Rivaldo Que va a seguir jugando En esa banda izquierda En la que a él no le gusta actuar Pero así se lo indica Así se lo exige Luis Vangal Que se encontraba por tanto con Gaspar Tocó Jimmy Floyd Hasselbein Ganó metros Saque de banda para el Atlético Estos primeros compases iniciales Recuperó Philippe Cocu Balón largo Tiró bien el fuera de juego El Atlético Dejando en posición ilegal El Atlético Tiene que estar preparado Para Para saber que el Barcelona Va a tener la posesión del balón Que va a circular Bien y rápido Y que no tiene que tener Prisas por robarlo Sino estar Cubrir bien los huecos Para poder robar Y salir a la contra Que donde más daño Se le pueda hacer al Barcelona Va a controlar Despejó Concretamente Puyol Abelardo por arriba El balón que se disputa En la divisoria Tocó Clíber Balón para Luis Figo Sinónimo siempre de peli Figo abre a la izquierda Para Rivaldo Puede encontrar huecos Ahora el Barça Rivaldo que se ha parado Cambia de juego Balón a la derecha Donde entraba Gabri Sale también El Puyol Saque de banda Para el Atlético de Madrid En la primera intervención De Luis Figo Que por supuesto Siempre es sinónimo De problemas para los rivales Sacó de banda Joan Catevila Buscado goleal Tocó Puyol Que no se ha entendido Con Gabri Los dos canteneros del Barça De nuevo saque de lateral Para el Atlético de Madrid Capdevila otra vez Ante el Luis Figo Tocó el Atlético Balón para Leal Presiona Gabri Deja atrás A Gamarra A Tocó en baraja Mejor dicho Se apoyó en Catevila Gana Metos Catevila Balón para la banda izquierda Pille el fuera de juego El Barça Ahí está Luque Se quitó el balón Puyol En esa pugna Entre hombres jóvenes En la banda izquierda Ataque del Atlético Aguanta Puyol Se quitó el balón Encima finalmente Gabri Para Xavi Para Xavi Dejó atrás bien Buen toque de Kluiver Para Gabri de nuevo Intenta progresar por la banda derecha Se apoya de nuevo En Patrick Kluiver Estaba solo rodeado Por dos hombres del Atlético Presionó bien el equipo de Antic Ahora a punto estuvo de perder Carlos Gamarra No a punto Perdió Jugada peligrosa para el Barça Atención a Kluiver Cortó Capdevila En el último momento De nuevo balón para Kluiver En la banda derecha El paraguayo Carlos Gamarra Que no estuvo muy afortunado El pasado sábado En Riazor precisamente Luis Figo Rivaldo En la frontal Quiere tirar la pared Juan Feliz Cocú Finalmente el balón Es para Toni Jimena Vamos a decir que También el Atlético de Madrid Pues Ha cambiado del rombo En medio campo Al doble pivote Eso quiere decir que Bueno pues Al Barça Hay que tener el respeto Y evidentemente Con el rombo Pues lo tendrían ellos Mucho más fácil Y ahí van a jugar Hugo Leal Y Baraja Baraja un poco más defensivo Y creo que ahí ha sido un acierto Porque el Barça Toca muy bien el medio campo Está haciendo ahora Por medio de Xavi El hombre que sustituye En este partido Como en los anteriores Ha lesionado Guardiola Atención que encuentra Huecos ahora Perfectamente por la banda izquierda El Barça Feliz Cocú Dentro del área Se echa encima Gaspar Aguanta el holandés Va a intentar el centro Cerró bien Gaspar Va a recuperar El canterano del Atlético de Madrid Pero como encontró el hueco Por la banda izquierda El Barça Que vuelve a recuperar En medio de Fran de Boer Se apoya en Puyol Banda derecha Que buen recorte de Figo Atención a Figo Uno de los mejores del mundo En uno contra uno El centro El balón que se va De nuevo al pie de Figo Lo intenta en segunda opción No había nadie ahí del Barça Y el punterazo de Tone Jiménez De pío largo No hay nadie El Barça siempre lleva peligro Por banda Figo Es peligrosísimo Y tanto Rivaldo Como Goku También tienen mucha llegada Y si es lo mismo Que Kluiver Está siempre arriba Pues el Atlético de Madrid Que tiene mucho cuidado Además Bueno Con tanta crítica Como está teniendo La parte de atrás Que está insegura Hoy es una prueba De juego Para todos ellos Ahora la derecha Se equivocó Ya es raro Que se equivoque Luis Figo Juega Aguilera Primer balón Prácticamente que ha tocado Aguilera Hoy ha adelantado Su posición Jugando como volante Por la derecha Falta de entendimiento Con Belko Paunovic Han salido un poco Acelerados El Atlético de Madrid Con las ganas La motivación del partido Y bueno Hasta que no se seren un poco Y toque todo el mundo La pelota Y sin perderla tan rápido Pues va a estar un poco A merced del Barcelona Espero que se recupere pronto Y para ver un partido Más equilibrado De lo que ahora parece Que bueno El Barça Pues está jugando En campo del Atlético Todo el rato Intentó peinar Kluiver Casi llega Gabri Despejó Gaspar Bien en el corte El lateral derecho Llegaba este hombre Gabri Y ha sido duda Durante las últimas horas Especulaba que aunque podía Ocupar su puesto Hoy el finlandés Jari Littmane Pero finalmente De nuevo ha sido Gabri El titular El toque de Vigo Demasiado fuerte Saque de banda Para el Atlético de Madrid Casi minuto 6 De la primera parte En el Calderón Empate a cero En este partido de ida De las semifinales De la Copa del Rey Un clásico Atlético de Madrid Barcelona Capdevil en el saque De lateral Aguantaba Intentaba aguantar Hasselbaink El saque de lateral De nuevo Hasselbaink Que sin duda Va a echar de menos hoy La compañía De su Amigo y habitual Compañero en ataque Aquí con Arbaez Va a hacer lo que pueda Belko Paunovic El banquillo del Barça Lleno de figuras también De igual quien salga Bueno el Barça El nivel de juego Y el nivel del equipo No baja nunca Y el bloque pues bueno Demostrando que es un buen Tirador de fuera del área Pues la primera que ha tenido El chaval se ha atrevido a tirar Yo creo que esto es muy bueno Y positivo Además ha sido un disparo Que si va a puerta Le sorprende al portero Salió Un poquito a la derecha De la portería de Ruges De lugar a un neto holandés Otro holandés El envío largo de Frank de Boer Buscaba a Kluiver Toca a Rivaldo para arriba Ahí llega el balón El brasileño Intentó dejar de atacar A Kluiver El balón para otro Lo han dejado Ahí se pone a encontrar Espacios al Atlético de Madrid Por medio de Paunovic Tiene dejado a la izquierda La carrera de Luque Tiene ventaja Belardo Se cruzó el asturiano Retrasa Ruges Jugó bien Con sangre cría El portero Dos ante Para Cap de Vila El envío del lateral No hay nadie ahí Está jugando En largo Estos primeros balones Para salvar un poco La presión De los jugadores Del Barça En medio campo Que tiene bastantes Y bueno Hasta ahora Pues no estamos cogiendo Todas Pero bueno Una que ha cogido A Hasselbein Pues hemos llevado peligro El balón lo quiere jugar El Barça No le llegó a Patrick Kluiver Por poco Lo que está claro Es que el Atlético de Madrid Roberto Lo está dejando el balón Absolutamente No sé si lo está dejando Es que es imposible Que el Barça No lo juegue Con la facilidad Con la que lo está jugando El balón es del Barça Sí Pero en todos los partidos Que el Barça Siempre tiene balón Tiene buenos jugadores Tiene mucha gente Por delante De la pelota Siempre tiene Alguna referencia A quien pasar Y además Los jugadores Que saben tenerla Y no las pierden Y circulan muy bien La pelota Por lo tanto El esfuerzo De todos los jugadores De medio campo Es muy fuerte Y bueno Si un día Estás acertado Y robas Le haces mucho daño Pero si no Vas a estar Andrés siempre De Barcelona Un Barça Que juega por la izquierda Recibe Cocu Deja atrás A Winston Bogarde Se anima el defensa Balón para Xavi Le pide el balón Luis Figo El capitán del Barça Figo ante Hugo Leal Los dos portugueses Del partido Ganaron la partida En este caso Figo quiere tirar La pared La aproximación peligrosa Deja de nuevo Figo quería dejar A Gabri Se ve quedado sin ángulo Figo Porque la idea era buenísima Y la pared Casi le salió El Barça Balón para Carlos Gamarra Capdevila en la izquierda Presiona a Gabri Sigue Capdevila Apoyaba en Luque Perdió el canterano Pero sigue luchando Se va a llevar el balón Luque por la banda izquierda Ahí está el sevillano El recorte de Luque Se puede meter en el área El centro Que no le salió bueno Cortó a Belardo Pero está echándole ganas Y de Scar Luque En estos primeros minutos Ha hecho todo bien Menos el centro Quizás ha precipitado un poco Porque lo vio fácil Y ahí donde no estuvo acertado Pero lo demás Lo ha hecho bastante bien El balón lo juega el Atlético Por medio de Aguilera El centro que no le llegó A Hasselbein Recupera a Xavi Juega el Barça Cocu El recorte Con calidad de Cocu Balón para Xavi Presiona a Hugo Leal Robo a Hugo Leal El balón para Luque Mete a Jimmy Floyd Hasselbein Tres balón lo holandés Pero sigue balón para Paunovic Intentó dejar de nuevo a Hasselbein Cortó Gamarra Gana metros el Atlético de Madrid Parece que está encimándolo Un poquito más al Barça En los últimos 2-3 minutos El equipo de Anticia Juega por medio de Baraja Para Hugo Leal Presionaba a Gabri Sigue Hugo Leal Salió bien el portugués El envío de Rubén Baraja Hasselbein Ahí empieza a ser peligroso el holandés Aunque se ha echado encima Su compatriota Frank de Boe Recupera a Xavi Tiene salir el Barça Aguanta Xavi Para Luis Figo Rivaldo Rivaldo para Figo de nuevo Por delante de ellos Lógicamente Patrik Kluivert Sigue Figo ahora por la izquierda Es tan peligroso por una banda Como por otra Deja Rivaldo El recorte de Rivaldo Salió bien el brasileño Toca Xavi de primera Abre a Puyol Ya está el Atlético de Madrid Aposentado en defensa Pero el balón sigue siendo blaugrana Sí, lo que me he dado cuenta ahora Es que Paunovic Una vez que pierde la cota de Madrid Se echa encima de Xavi Para no dejar jugar Quitarle el eje de medio campo Y que tenga más dificultades Y él se echa encima Está jugando en punta Pero en el repliegue Se echa encima de Xavi La banda derecha El control con dificultades Pero salió perfectamente Patrik Kluivert Falta Falta López Molina calidad, bueno, no saben nunca dónde puede ir la pelota porque le puede tirar a los dos palos Atrapó bien Tony Jiménez, un balón de los que hacen daño raso y pegadito a la cepa del palo izquierdo Buena intervención del ex guardameta del español, sale jugando Frank de Boer el envío largo del central envío largo y bueno, a Luis Figo, banda derecha ahí hace daño Luis Figo Figo en el uno contra uno, necesita ahora la ayuda de Puyol en el centro de primera de Puyol, buen centro del lateral el balón que queda en la frontal despejó Paunovic balón para Winston Bogarde adelantado, el Barça con los dos laterales prácticamente de extremo, tanto Puyol como Bogarde el Barça es un juego ofensivo y bueno hay que alabar siempre el fútbol de Barcelona aparte que a mí me gusta mucho porque bueno, arriesga siempre y siempre apuesta por el espectáculo toca Bilardo a Bogarde banda izquierda del Barça, el envío a Patrick Kluivert estando atrás de nuevo el equipo blaugrana Xavi en el centro del campo se apoya en Abelardo a la derecha Puyol que quiere jugar mal en este caso para que corte Luque lucha Gabri llega también Filipe Ocú balón para Rivaldo el recorte del brasileño estaba delante de Lugo Leal recibe Puyol puede encontrar por ahí buen camino está atrás a Gabri tocando el Barça Rivaldo a la izquierda se ofrece Bogarde prefiere intentarlo desde ahí y el gol invalidado la verdad que el gol ha sido lo ha cogido fenomenal ¿no? y bueno, habrá que ver si estaba fuera de juego porque es una jugada que no tenemos visión pero estaba muy lejos el Chuy y ha podido estar ahí estando en buena posición ahí vamos a tener la toma perfecta está tocando el Barça ahí llega el disparo de Rivaldo estaba, da la impresión ¿no? sí, da la impresión pero por los pelos se había metido estaba muy dudosa ¿no? pero bueno Linier cuando cuando lo ve le ve por el juego y por eso pita pero no protestó además en absoluto no, se vio muy solo se vio muy solo y bueno tampoco era para protestar ¿no? pero la verdad que enganchó una volea ahí cayendo al suelo muy buena sin embargo para el voleal esperemos de ese problema y bueno pues el primer susto para el Atlético de Madrid ese gol invalidado a Mlip Cocu que metió la zurda de manera sensacional vemos la acción cuando sale pues es justito justito ¿eh? muy justo se puede pitar y se puede no pitar efectivamente en este caso lo pasa claro en línea lo que ves fuera de juego no que no tiene la precisión de la cámara y él cuando ve el golpeo y al futbolista ya lo ve fuera de juego tal vez exactamente que estaba en línea con lo cual habría sido gol válido efectivamente pero es muy difícil observar eso en directo para la asistente para la línea es casi imposible verlo y bueno con verlo un metro más que cuando él mira cuando pega el balón o cuando ve al futbolista le ve fuera de juego pues el primer susto que se llevó Morrocotudo además el Atlético de Madrid en ese gol invalidado a Filipe Cocu al Barça un buen toque de Kluiver buscaba a Rivaldo llega Gaspar el despeje del lateral recupera Xavi controló bien el canterano se apoya en la banda izquierda el centro buscando a Xavi dejó con el pecho Kluiver de primera bien para Rivaldo y se turco finalmente Carlos Camarra no llegó Baraja y falta falta correr el Barça el Barça está empezando a jugar bien a tocar y el Atlético está muy atrás y aparte cuando roba no tiene la pelota la pega hacia arriba y bueno eso le da otra vez la recuperación del balón a Barcelona y un fútbol que le gusta que está basado en la pelota y se la das continuamente pues bueno te va a tener siempre ahí acorralado es la cuarta falta que ha cometido el Atlético de Madrid de nuevo apuros o tensión para Toni Jiménez colocando a los hombres en su barrera junto al esférico Rivaldo también está Figo que posiblemente el que la pueda pegar tiene mucha estrategia y cualquiera de ellos pues le puede sacar un buen golpeo para la pierna derecha de Figo el centro y llegó bien se adelantó bien a Belardo aunque luego no llegó a sí le cogió en el aire y cayendo prácticamente y no ha podido cabecear bien ya ha sorprendido quizá un poco también el el golpeo pero la verdad que estaba ensayada y bueno pues no ha podido no ha podido cabecear y bueno ha perdido una buena ocasión uno de los mejores cabeceadores de la liga sin duda Belardo que va fantásticamente bien de cabeza en ataque o en defensa como ahora Balón lo intenta controlar Patrick Kluiver lo hace sin embargo goleal deja atrás se ha antisequitado Balón encima estaba presionado Balón para Buston Bogarde prácticamente todavía no hemos visto en el partido a Rufaes tan solo para recibir sesiones como esta de Bogarde ves que tocó con la zurda un balón que va a recuperar Figo se lo regaló el Atlético directamente Abelardo deja muchos metros el Atlético de Madrid mucho terreno lo deja el Barça si tiene mucho respeto sabiendo del potencial que tiene y bueno y quiere estar atrás para luego coger una contra lo que pasa es que tiene demasiados metros y bueno y hay que llegar muchas veces de pelotazo y eso lleva imprecisión a veces ahí está Santi cuando está hablando se apoya Luque con el Atlético de nuevo para la banda izquierda Cap de Vila el centro de Cap de Vila buscaba Hasselbein le va a llegar Aguilera Hugo Leal lo intenta desde ahí y el balón se va a la grada a uno de los fondos del Calderón y ahora que ha nombrado Aguilera no ha entrado en juego en lo que llevamos de partido y él es una referencia muy buena por su banda sube romper muchísimas veces llegar hasta la línea de fondo y hoy de momento pues no ha entrado yo creo que es el primer balón que toca o el segundo y bueno pues ha sido allí en un rebote entonces bueno yo creo que debe entrar más para crear más peligro al Barcelona y el balón en este partido no es blanco es Blaugrana con nuevo visto en la posición 32% del tiempo para el Atlético 68% el balón lo tiene el Barça de Luis Vangal va a recibir va a recuperar Puyol presionó bien ahora Hugo Leal deja el portugués a Luque Hasselbein perdió el holandés estaba absolutamente solo y tarda muy poco el Barça en recuperar el balón con muy poco el Atlético en perderlo la pierde rápido porque está jugando bastante en largo y ahí bueno los defensas del Barça tienen menos problemas en recuperar sin embargo cuando si sales tocando la pelota al tener solo pocos defensas ahí le iba a crear muchísimo más problemas y seguramente el Atlético llevaría más peligro pero claro también le tiene mucho respeto y por eso está esperando bastante atrás el gasto lo está haciendo el Barça aunque siempre se dice que se desgasta más el equipo que no tiene el balón el equipo que tiene que correr detrás del balón y en este caso el balón no tiene el Barça ahora por medio de Puyol le apoya Figo intentó salir el portugués se lleva el balón con algún problema pero sigue aguantando bien Luis Figo pisó el balón cayó no lo ha perdido hay un cortejeo recupera finalmente Santi balón para Carlos Gamarra sale el paraguayo delante del Puyol lo copa a Univis de primera al izquierdo para Hugo Leal va a doblar Luque Rubén Baraja buena la presión de Patrick Kluivert balón para Xavi Abelardo Xavi falta Kluivert es un futbolista que ayuda mucho a medio campo viene muy bien a recibir y desahoga mucho a los futbolistas tanto a Xavi como a Gabri y a todos los jugadores que están por detrás del balón y luego pues en defensa también ayuda es un futbolista muy interesante que bueno es una pena que no tenga el gol que suele tener los delanteros centros pero lo suple con otras virtudes como es el compañerismo y las asistencias que da a sus compañeros 12 goles lleva esta temporada Patrick Kluivert en Liga los mismos que Rivaldo que son los máximos artilleros del Barça en el torneo de la regularidad juega el Atlético de Madrid desde atrás Rubén Baraja recibe en la divisora presiona a Gabri balón para Luque se echa encima Puyol intenta el autopase Luque le gana la posición bien ahí Puyol que se ha afianzado durante toda la temporada en ese puesto sale Gabri mal control dio opción que me tiene la pierna Gamarra llega Augusto Bogarde para Rivaldo constreñido a la banda izquierda talón largo para Bogarde entrando como extremo izquierdo prácticamente entraba ahora si no lo hace muy bien ahora estaba Bogarde y Cocu que está bajando por esa zona pues se ha quedado de lateral lo tiene muy bien muy bien trabajado cuando uno sube otro guarda su posición siempre están buscando zonas entremedia de futbolista entre líneas para recibir y si no recibe se va el futbolista y llega otro a esa zona es decir que el Barça eso lo tiene muy bien trabajado y por eso tiene esa buena posesión de la pelota que tiene este club juega Capdevila subió tan solo una vez por su banda no ha podido hacerlo más y sale ahora Donovic el desmarque de Hasselbein le pide el balón el holandés atención al centro el segundo palo buscaba despejó Fran de Boer le estaba pidiendo el balón Jimmy Flo de Hasselbein nunca le llegó al holandés buen toque sensacional de Patrick Kluiver como le dejó el gorena Luis Figo toca para Rivaldo ahí puede enganchar el Barça si combinan esos tres hombres Vigo, Rivaldo y Kluiver sensacional el toque del holandés Patrick Kluiver el arranque de esta jugada Xavi el envío largo del canterano atención a Kluiver salió Tony Jiménez ha estado atento cuando la defensa está adelantada el portero tiene que estar muy atento incluso también un poco adelantado para echar una mano en los balones largos y esta jugada muy bien llevada por Paunovic pues también le ha pasado lo que a Luque antes el pase final donde no está acertado y bueno y dos ocasiones que ha podido tener claras pues se han convertido pues en simplemente peligro el balón lo juega Hasselbein no es el lugar en el que mejor se desenvuelve pero tiene que retrasar su posición muchas veces el alandés para intentar jugar algún balón la falta fue de Abelardo el peligro de Hasselbein es cuando está de frente a la portería que bueno es un rematador nato y además bueno está demostrando este año que con muy buena puntería porque cada vez que le pega hace gol entonces cuando baja ahí a recibir pues ahí tiene mayores problemas ya se acoges para Puyol y el balón lo juega el Barça por medio de Xavi Frank de Boer a la izquierda está ofreciéndose Bogarde toque en corto para su compañero en el eje de la zaga Abelardo hasta ahí no tiene ningún problema en subir en conducir el balón el Barça ahora le pegó mal le pegó demasiado fuerte Abelardo mal toque del asturiano un poco fuerte la pelota el Barça abre muy bien el campo entonces al equipo contrario le dificulta mucho la presión la defensa de futbolistas con tanta calidad y bueno y ahí se aprovecha cuando más separados estén los futbolistas defensores mejor para la defendibilidad del equipo contrario Baraja atrás se quitó el balón encima Santi Denia envío largo buscaba Luque cortó Puyol recupera Capdevila le apoya Rubén Baraja deja atrás el envío del capitán Santi por encima de Hasselbein tenía ventaja Abelardo aguantó bien el central del Barça Xavi Coco Q oxigenando recibe de nuevo Coco abre a Winston Bogarde encima de Lugo Leal saque de banda pobreza al Barça y ahora han presionado bien el Barça ha salido tocando muy bien hasta la banda pero ahí bueno lo ha presionado bien el Atlético de Madrid y Bogarde pues bueno ahí se le han apagado un poquito las luces como decimos los futbolistas y no ha tenido compañero a quien pasar la pelota ahora la juega Frank de Boer justo en la frontera el envío largo de Frank de Boer demasiado largo pero ha dejado ese balón ahí Santi para Patrick Kluiver buen control de nuevo del holandés atención a Figo cerca de la corona del área deja atrás a Rivaldo Rivaldo perfilándose para el disparo fuera salió a Rivaldo no se le puede dejar dos metros porque él no necesita carrera ni armar mucho la pierna para pegarle fuerte al balón tiene una buena pegada incluso estando parado entonces ahí hay que estar muy atento y encima porque saca un disparo además le pega de lleno y el balón va siendo incluso extraño por el aire de lo bien que le pega había cubierto bien la puerta de cualquier manera de este hombre Tony Jiménez que ha puesto el balón en movimiento superado ya el Ecuador en la primera parte 24 y medio en este caso con el empate a hacer inicial entre Atlético de Madrid y Barcelona quiere subir Gaspar tiene ventaja Fran de Boer aguanta Rivaldo falta la falta al brasileño de Aguilera en este caso sí que sigue sin entrar sin entrar en juego y eso creo que el Atlético de Madrid por esa banda de momento no ha entrado y lo está echando de menos parece la intención clara Roberto Simón Marina de Radomir Antichal poner a Aguilera como volante derecho intentar romper con su velocidad un hombre mucho más pesado mucho más alto más fuerte físicamente como Bogart pero también más lento de momento no lo está consiguiendo no, no porque el Atlético no está jugando por aquella banda lo suficiente y bueno pues sí sería sería una zona importante para entrar porque Aguilera es un hombre rapidísimo y aunque Bogart también lo es pero está tarda más en reaccionar que Aguilera y ahí podría tener una buena opción Xavi controla el balón en el medio centro Rasea Rivaldo va a doblar Bogart deja a Felipe Cozú toca a Arbatez de nuevo para Bogart el balón que sigue siendo absolutamente del Barça y el público que anima a los individuos en el Calderón toca Rivaldo para Luis Figo Xavi presiona a Hasselbein recupera el Atlético que el Madrid no hubo falta según Carlos Mendes sale el Atlético Paunovic recibe a Aguilera piso doblar y ahí se echaron encima cuatro hombres del Barça envío largo cortado por Gamarra recibe Gaspar para Belko Paunovic va a llegar Hugo Leal y el balón para Caldevila busca a Luque se lleva el balón Luque atención y ahora se ha jugado la peligrosa Luque se cruzó a Belado aunque el balón yo creo que iba el estriado mordió un poco la pelota a golpear con la parte interna del empeine y no iba buen disparo pero bueno un rechace también podía haber sido ahí peligroso pero él ha intentado y bueno la precipitación la ha hecho llevar a no golpear bien la pelota desde luego mucho no se lo piensa como tú no 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 él sabe que tiene un buen disparo y que es su arma preferida y cada vez que tenga la ocasión lo va a intentar es el córner a favor el primero a favor del Atlético de Madrid a la derecha de la puerta de Ruth Hesp balón que va muy abierto al segundo palo y ahí llegó sin problema su nombre de más de metro 90 como es Hesp sí los córner habría que lanzarlos más fuertes y sobre todo al primer palo porque todo lo que vaya arriba y cerca de la portería el portero con esa envergadura no va a dudar en salir a por la pelota equivocó Xavi recupera el Atlético juego leal de primera demasiado fuerte ese balón al que no pudo llegar Hasselbein que aplaude a su compañero y ya está con esa mirada tensa siempre Hasselbein a la cacicaptura de algún balón que pueda ser rematado por ese artillero de lujo que fichó el Atlético de Madrid por teniente del Leeds United deja Xavi atrás Frank de Boer el tío largo del holandés llega Kofu llegó antes se camarra por arriba recupera a Patrick Kluiver cerradito prácticamente ante el balón de córner intenta la jugada Kluiver espera la llegada de algún compañero recibe el apoyo de Wispon Bogarde el centro de Bogarde al punto de penalti por arriba Tony sacó rápidamente Tony buscando la contra buscando a Hasselbein llega Belardo y deja la balón a Frank de Boer se anticipó perfectamente ahora Gaspar a Patrick Kluiver y lo mismo hizo en este caso Xavi recuperado para el Barça ahí falta al medio centro la falta de Belko Paunovic en la acción entró con los pies por delante bueno la verdad que la falta es clara pero bueno todo lo que sea presionar ahí en medio campo al Atlético le viene bien es donde el Barça arma su fútbol y bueno ahí le está le está inquietando un poco y no está jugando por el centro con la claridad que lo hace otras veces aguanta el balón Kigo antiguo leal deja la derecha donde está Puyol tocó de primera pero de manera imprecisa Puyol se echó al suelo Kigo despeja Cap de Vila mantó el balón perfectamente el rival donde luego lo perdió sale Rubén Baraja ahí puede encontrar Carlos Aguilera su terreno para expresarse la velocidad de Aguilera delante del Fran de Boe en el centro Hasselbein que controla dentro del área gol, 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 gol gol del Atlético de Madrid como no gol de Jimmy Floyd Hasselbein la primera oportunidad Roberto Simón Marina y el artillero de lujo Hasselbein la primera subida Aguilera que le ha pillado en medio campo a Bogarde llegada el control ahí con choque contra el defensa le ha quedado atrás y bueno cuando ha visto portería con la puntería que le caracteriza este año ha hecho un gol pues muy bonito el pase de Aguilera también perfecto y bueno ahí le ha desplazado bien al defensor y el remate ha sido impecable al palo largo de donde tenía donde estaba la pelota gol precioso esa es la manera en la que recibe el balón se revuelve perfectamente además ni ha mirado la portería los delanteros ya saben los goleadores saben donde está la portería en cada momento ya se ha dado la vuelta ya sabía donde tenía que tirar pues se le pone el partido de cara al Atlético de Madrid minuto 30 de la primera parte en el 29 ha llegado el primer tanto del partido primera llegada en el Atlético prácticamente a la meta de Rugges y por supuesto el gol de Jimmy Floyd Hasselbein minuto 30 y medio ya de esta una ocasión de gol un gol porcentaje del 100% para el cuadro rojiblanco Atlético marcó Hasselbein 1 Barcelona 0 juega el Barça por medio de Frank De Boer el empillo largo de De Boer quiso dejar Kluiver a Gabri recupera el Atlético Luque se echa encima Puyol balón para Gabri a la derecha está Figo a la izquierda se abre Patrick Kluiver hacia abajo el balón Kluiver fuera el Barça no se va a poner nervioso el Barça sabe que que su juego ese que está haciendo hasta ahora podrá aumentar el ritmo pero no le van a entrar las frisas porque sabe que si juega como ellos saben ocasiones van a tener de sobra y van a poder empatar el Atlético va ahora yo creo que esperar un poco más atrás presionará más atrás intentará aprovechar el contragolpe para ver si puede hacer un segundo gol que ya dejaría la eliminatoria pues bastante a favor recupera el Barça buen toque de Kluiver Figo en corto para Gabri sale por la derecha tiene terreno Gabri espera la llegada de algún compañero en este caso de Luis Figo no salió se echan encima a los hombres la ayuda de Caldevil a Hugo Leal balón para Hasselbein que viene con el balón un pelín largo para Paunovic aunque sale Aguilera de nuevo por la banda derecha Aguilera lo que comentábamos antes Bogarre dentro del área con Aguilera el recorte de Aguilera y finalmente perdió Carlos Aguilera pero por ahí está empezando a generar peligro de momento no empezando lo ha generado porque generó el gol por la derecha y quiere insistir en el Atlético falta puede ser y es tarjeto Aguilera si explota la banda va a llevar peligro seguro ahí bueno pues dudó entre el disparo y el pase y al final se quedó sin opciones pero bueno ya se sabe que Aguilera por esa banda es un peligro constante y ante el Barça que es un fútbol que va al ataque pues muchísimo más que en otras ocasiones la primera cantulina amarilla del partido clara para Joan Capdevila que derribó Luis Figo ya no tenía opción de jugar el balón y por tanto una amarilla justa y que no protestó ni siquiera el lateral del Atlético de Madrid el balón para Wiston Mogarde en corto para Filipe Cobán de izquierda saque de lateral para el equipo de Luis Van Gaal Mogarde sale bien ahí el holandés intentó una jugada de lujo auténtico Luis Figo se queja de una es posible que haya falta porque le ha hecho una parada de pared en algo futbolístico y bueno pues el árbitro no lo ha creído así y nada y no lo ha pitado pero bueno también ha provocado un poco él irse contra el contrario es decir que bueno puede haber pasado o no pitarla o pitarla Carlos Gamarra atención esa cesión de Abelardo llega Gess antes que Luque tenía ventaja el guardameta sacó para Frank de Boer el gol ha sido una inyección de moral para el atlético enorme ahora va el esfuerzo que van a hacer ahora cada futbolista pues bueno va a ser mayor de que estaban haciendo si cabe y defender este resultado que para ellos ganar el partido es muy importante con todo lo que les está pasando sale Bogarde le apoya a Xavi recibe precisamente el medio centro el envío de Xavi sobre la frontal arriba llegó bien la zaga del Atlético de Madrid y falta de Gabri a Santiago Denio aunque no está muy de acuerdo Gabri y bueno el árbitro considera que ha saltado con el codo al cuerpo del defensor y bueno ha pintado falta en ataque un poco rigurosa pero bueno pitable 34 minutos de la primera parte en el estadio Vicente Calderón desde hace 5 minutos gana el Atlético 1-0 marcó Jimmy Floyd Hasselbein marcó Gaspar balón que no tiene el dueño fijo cae en globo corta Belardo no llega Figo y saque de banda se cruzó Santidenia saque de lateral para el Barça también hay que ver si el Atlético bueno este año se ha adelantado en muchísimas ocasiones y pocas veces ha ganado y pocas veces ha ganado que siempre le han remontado entonces bueno es una prueba de fuego también para ellos mismos saber si son capaces de mantener por una vez el resultado a favor marcando primero toca Xavi a Bogarde Rivaldo encima de él estaba Gaspar también llegaba la ayuda de Aguilera pero es que Bogarde de nuevo a la izquierda para Filipe Cocu Rivaldo metiéndose por la parte central pisa a Rodan el brasileño deja atrás a Xavi a la derecha Puyol salió perfectamente Puyol se aproxima la frontal puede intentar el disparo incluso ya se le echaba encima quiso jugar a Gabri dudó también ahí sí dudó tenía varias opciones eligió la frontal y bueno el pase fue un poco largo y ahí tenía toda la ventaja el portero la acción de Puyol y ese envío demasiado largo a su compañero de generación Gabri sacó Toni lo cierto de Roberto Simón manera que el Barça está teniendo absolutamente el balón pero mucho trabajo no le ha dado a Toni no al principio parecía ahí que llevaba un poco de peligro pues entradas por banda y al borde del área pero hace unos 20 minutos más o menos que el partido se ha igualado y el Barça pues no está creando las oportunidades que normalmente suele hacer este equipo atención a la contra que puede salir de nuevo del Atlético Canos Aguilera balón para Hugo Leal de primera fuera de juego le lanzó la banderola el asistente Belko Paunovic estaba en posición ilegal según el asistente de Carmona Méndez sí parecía desde ahí pero bueno también es dudosa porque tenemos aquí en este primer plano a Velardo pero claro los linieres cuando quieren mirar de un sitio a otro y ven al jugador que está entrando muchas veces pues lo ven ya cuando va una salida y lo ven dentro el chaval está jugando con mucho desparpajo Luque y bueno pues el gol y algunas jugadas que ha hecho bien pues le está ayudando también a a que bueno esos nervios que se tiene cuando se debuta ya ante un equipo de estos pues lo esté pasando bastante bien presiona presiona para Rubén Baraja y el balón es para Xavi aunque presionó bien Paunovic salió perfectamente de cualquier manera Xavi se apoya Luis Figo el envío no fue bueno en este caso del portugués el balón que queda rechazado jugada peligrosa Gabri y Toni el disparo con la derecha de Gabri y buen disparo buen disparo que le salió al centro y bueno pues se ha tenido una oportunidad aquí importante entre un error ahí de la defensa en el despeje que bueno estos jugadores pues saben aprovecharlo muy bien y bueno pues la pena para Gabri que el disparo pues le salió bastante centrado el error que había sido de Carlos Gamarra que le dejó el balón franco que quedó a la torta de la Atlético de Madrid un gol leal se aproxima a la frontal un gol leal a la izquierda está Luque Luque muy escorado ya pero puede intentar el centro de primera lo hizo Luque va a dar al segundo palo llega Hasselbein tocó palo para el Barça y le puso las manos de la espalda a Bogardia aunque no sé si le cojaría pero el árbitro bueno al ver las manos lo primero que pensé es que lo ha empezado sale Gabri falta falta clara de Rubén Baraza en el centro del campo a Gabri mientras el resultado esté así el partido que vamos a ver es el que estamos viendo un Atlético en medio campo fuerte presionando y saliendo a la contra rápidamente y el Barça pues intentando desde siempre canalizar el fútbol y a ver si si llega alguna ocasión con la gente tan buena que tiene la parte de arriba veamos la jugada anterior en la que pitó mano de Hasselbein el árbitro cuando juega el Barça por la izquierda ahí está Figo ahora intenta llegar a la línea de fondo atención a Luis Figo el centro de Figo Toni parece que no podía salir y qué velocidad tiene qué últimos metros sensacional Luis Figo y al final puso el balón en la olla balón dividido ahora saque de lateral se lanzó al suelo Puyol el chaval que Puyol que se ha hecho con el puesto y bueno y está trabajando para que nadie se lo quite está haciéndolo bastante bien y bueno es un futbolista también sacrificado y no exento de calidad yo creo hasta que puede estar en la órbita de Camacho que mató Roberto sí no hay un lateral derecho claro ahora mismo en el fútbol español ahí está contando con Velasco Michel Salgado y bueno Puyol lleva ya muchos partidos jugando y no lo está haciendo nada mal falta a favor del Atlético de Madrid un goleal va a ser el que golpea con tensión por supuesto va a meter un goleal balón dentro del área y se fue por encima de la cabeza de Hasselbein sí un poco larga además el Atlético bueno pues tampoco sube mucha gente al remate el 1-0 bueno parece ser un buen resultado para ellos y bueno y no está arriesgando en la jugada de balón parado en subir gente de atrás toca Belardo recibe Luis Figo se echa encima Cap de Vila no le deja ni a zona de sombra balón corto para Xavi toca Xavi puesto Bogarde con la ayuda la encuentra en Felipe Cocu instalado ahí como volante izquierdo Cocu dos hombres le rodean Gamarra y la ayuda de Aguilera recuperó Aguilera para el paraguayo toca Gamarra Gaspar de nuevo el envío de Carlos Gamarra envío largo atención a goleal le acompaña Hasselbein ahí están contando votos en Atlético de Madrid recuperó bien el Barça no hay falta según Carmelo Mendes la acción impecable según el colegiado de Frank de Boer que recuperó perfectamente balón para Luis Figo toca Rivaldo atrás al Figo de nuevo Madrid portugués para Puyol está entrando una y otra vez por su bata también Bogarde como comentaba Roberto Simón Marina hace unos minutos Xavi la joya en de Boer el envío de Frank de Boer Figo que va a evitar que el balón rebase la línea de fondo pero no la lateral no le están llegando balones francos a Luis Figo para intentar desbordar ni Rivaldo ni Figo incluso Clive están teniendo balones francos de ahí pero bueno es que también el Atlético de Madrid en la parte de atrás está juntando la línea de medio campo con la defensa y no tiene los suficientes huecos como para para moverse estos jugadores que es lo que suelen hacer habitualmente casi casi ha encontrado más huecos en el partido del Atlético de Madrid que el Barça que es el equipo que está teniendo el balón pero está muy encima el equipo de Radomir Antic tan encima como en esa ocasión aunque hay falta de Jimmy Floyd Hasselbein en el sprint final de la primera parte 41 y medio en el Calderón 1-0 gana el Atlético de Madrid Merced al gol de Hasselbein en el minuto 29 el balón para Luis Figo intentó salir de Gabri hay falta el saque de Banc vamos a ver que ha evitado el cartón hay falta para el Atlético sí ya hemos visto a Hasselbein defendiendo prácticamente en el área del Atlético de Madrid yo lo que están pensando es inicio con este marcador al descanso y bueno y reponer fuerzas y bueno comentar cualquier cosa que haya podido ver el entrenador durante la primera parte falta por el equipo rojo y blanco el envío de Gaspar sobre la frontal corta Frank de Boer Xavi y no recuperó Hugo Leal Hasselbein de tacón Hugo Leal dentro del área Hugo Leal Hugo Leal el disparo fuera de Hugo Leal la llegada de nuevo peligrosa del Atlético sí además por el centro y bueno hizo bien el reverso pero luego ya en el golpeo ya llegó un poco sin fuerzas y bueno el golpeo no fue bueno pero ha sacado un córner importante para el equipo muy buenísimo fue el toque de Hasselbein para Hugo Leal ya va a sacar el torno precisamente a la derecha de la puerta de GES ha cerrado ahora el primer palo el balón que queda dentro del área va a llegar de nuevo el Atlético Santi para Hugo Leal se echa encima Gabri Hugo Leal que puede sacar el centro desde ahí vamos a ver si le deja Gabri sigue Leal el taconazo a Catevila ahí recuperó Xavi pero otra vez Catevila no hay un dueño claro atención se ha jugado el balón dentro del área despejó Puyol queda en la frontal de nuevo balón para el Atlético Aguilera ante el Bogarde Aguilera que intenta el centro línea de fondo a despejar Puyol finalmente por momentos la zaga del Barça muestra decisión si, si además ahí en todos los balones disputados los ha ganado el Atlético de Madrid que ha estado más contundente que los defensas y bueno y ahora le está llegando por las dos bandas y el Barça está teniendo más problemas el gol parece que les ha tocado un poco porque estaban dominando el partido con claridad y a partir del gol pues se ha se ha igualado mucho y ahora pues el Atlético también está teniendo la pelota y está llegando más al área rival se ha igualado la posesión algo más el envío directamente fuera un Barça que está viviendo una última semana realmente nefasta para sus intereses empezó en Stamford Bridge con el 3-1 ante el Chelsea hace una semana luego el 0-3 en Liga ante el Mallorca y de momento tampoco le van bien las cosas en este partido en el Calderón 1-0 en el sprint final último segundo ya de la primera parte el envío largo de Puyol por encima de Kluivert cortó Santi ese balón que quiso controlar Figo no lo consiguió le llega a Gaspar balón para Aguilera en contacto huecos de nuevo el Atlético de Madrid falta de Aguilera le pide perdón rápidamente para evitarse yo creo que con mucha listeza la tarjeta fue el balón lo que pasa que estuvo más rápido Xavi llegó tarde y el contacto era inevitable un minuto nos iremos por tanto hasta el 46 en esta primera parte indica el cuarto árbitro distancia de Carmonamente esa relación de Aguilera con Xavi Aguilera no es un jugador malintencionado él es muy noble y cuando hace una falta es porque llega tarde y no tiene más remedio que hacerla se recuperó afortunadamente Xavi juega el Barça puede ser la última llegada del Barça en esta primera parte el balón dentro del área hay falta de Rivaldo aunque tampoco está de acuerdo el astro brasileño con Carmonamente sí era pintado que le ha hecho la cama al jugador que saltaba y yo se queja de que puede que sea que se le ha hecho encima el otro jugador último segundo ya de la primera parte estamos ya en el 46 ahora sacar prácticamente Toni y Pitar enseguida Carmona Méndez balón que le va a llegar a Ruth Hest balón para Belardo juega el Asturiano vamos a ver si tiene tiempo el Barça de llegar una última vez a la portería de Toni Jiménez el envío de Puyol y final final de la primera parte con el 1-0 por de Jimmy Floyd Heisselbein el Atlético de Madrid Roberto Simón Marina que se va con un resultado al descanso muy bueno tal y como se presentaba el chico muy bueno y además con la sensación de que el Barça no le ha hecho ninguna ocasión clara de gol parece mentira pero un equipo como el Barcelona que está acostumbrado a hacer 10 ocasiones o 12 por partido pues ante un rival que está pasándolo mal en la liga y que bueno a pesar de que hoy ha salido muy motivado por las circunstancias que rodean al partido pero que no es motivo para que el Barça no haga ninguna ocasión lo dejamos durante unos segundos así en el descanso en el Calderón Atlético de Madrid uno Barcelona cero partido que enfrenta Atlético de Madrid a Barcelona la eliminatoria de semifinales encuentro de Ida de la Copa del Rey con 1-0 a favor del cuadro de Radomir Antic el gol que marcó Jimmy Floyd Heisselbein en el minuto 29 esa es la estadística el resultado 1-0 cinco tiros a puerta del Atlético uno fue dentro cuatro del Barça 12 faltas cometido el equipo de Antic ocho el de Van Gaal 2-1 en corners una única tarjeta amarilla concretamente para Cap de Vila no hubo rojas y la posesión que sigue siendo favorable descaradamente a favor del Barça 34% Atlético de Madrid 66% Barcelona los números de la primera parte de este encuentro copero de este clásico Atlético de Madrid Barça tenemos algunas jugadas de la primera mitad ese envío de Hugo Leal a Luque debutante hoy el canterano del Sevilla aunque lleva tiempo ya en el Atleti B que lanzó con la zurda el golpe franco de Rivaldo que atrapó Toni junto al palo izquierdo en este caso lo intenta Luis Figo combina con el propio Rivaldo y desde ahí quiso sorprender a Toni no lo consiguió y la llegada de Aguilera por la banda derecha aquí nació el único gol del partido el envío a Hasselbein se quita de encima a Velarde con la zurda y a mil por hora que buena mecánica que rápida mecánica de movimientos de Hasselbein con la zurda coloca el balón perfectamente lejos del alcance de Ruth Hes el único gol del partido minuto 29 el que le está dando de momento la victoria al Atlético de Madrid en este choque ante el Barça bueno pues son las jugadas más interesantes de lo que ha sido la primera parte que le está yendo Roberto Simón Marina exjugador del Atlético de Madrid ocho temporadas ni más ni menos estuvo en el club Regio Blanco le está yendo pues perfectamente a un equipo como el Atlético que está sufriendo en la liga pero que hoy pues está dando su mejor cara sí es importante yo ya sabía que estos partidos ante equipos grandes el Atlético responde y bueno lo está haciendo muy bien a pesar de bueno de todo lo que están pasando durante esta temporada y si estamos viendo un equipo pues bueno agresivo en cierta parte ciertamente también tranquilo en algunos momentos y que le está jugando al Barça no le está dejando llegar con claridad al área y de hecho pues yo creo que no ha hecho ninguna ocasión clara de gol ¿no? entonces bueno estoy viendo el Atlético de Madrid bastante bien bueno pues les daremos más partidos en pago por visión en la jornada número 33 el sábado 15 atención a estos encuentros a las 7 de la tarde Oviedo, Barcelona y a las 9 Sevilla, Valencia y el domingo 16 de abril a las 6 en punto todos ellos Mallorca, Alavés, Español, Betis Racing de Santander, Valladolid Celta, Numancia Real Sociedad, Atleti de Bilbao y Atlético de Madrid, Málaga el próximo fin de semana también el multifútbol a partir de las 17 45 el domingo 16 de abril fútbol en estado puro con todos los partidos de la liga que vive su sprint final importantísimo en el que en todos los partidos hay algo en juego importante o por arriba Champions League UEFA o por abajo evitar el descenso a segunda división bueno están saltando los jugadores del Atlético de Madrid Gil que sigue en el palco en su vuelta hoy al estadio Vicente Calderón y al control del Atlético de Madrid y vamos a ver si hay cambios en cualquiera de los dos equipos en el Atlético no hemos advertido de momento sustitución alguna salta también el Barcelona de Luis Vangal y Carmona Méndez en unos instantes comenzará la segunda parte en un Calderón que no está lleno pero hay una entrada realmente magnífica como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que el rival el visitante es ni más ni menos que el Barcelona uno de los mejores equipos del mundo sin duda y no olvidemos que es una semifinal de Copa y bueno y está un título en juego y bueno a menos de de 120 o 130 minutos hasta ahora mismo a la izquierda va a querer el Atlético de Madrid en esta segunda parte a la derecha el Barça el Atlético parece que no ha habido cambio porque los suplentes están los mismos están los mismos no ha movido pieza no ha movido ficha Rado Mirantic sacó de centro inicialmente el Atlético de Madrid primer balón que intenta jugar el cuadro rojiblanco por la izquierda no se lleva el balón Luque toca el Barça ahora Kluivert quiere dejar a Luis Figo Cocu Xavi balón para Winston Bogarde Rivaldo tampoco parece que ha habido cambios en el Barça parece que están los mismos y creo que la actitud del Barça tiene que cambiar tiene que ir a por la portería del Atlético de Madrid tiene que hacer un gol porque si no la eliminatoria se le puede complicar muchísimo juega Belardo para Puyol en la banda derecha en estos primeros segundos de la segunda parte Atlético 1 Barça 0 45 minutos por delante tiene el equipo de Luis Vangal para intentar igualar en principio el partido Rivaldo se echaba encima de él Gaspar presiona bien recupera sin ningún problema el lateral se quita el balón de encima balón largo que quiere jugar Jimmy Floyd Hasselbein la dejada ahogo leal toca de primera para la banda derecha de nuevo Hasselbein el balón le hizo un extraño era muy difícil controlar ahí Paunovic se aproxima a la frontal presionaba Xavi balón para Hasselbein de nuevo toca atrás el holandés Rubén Baraja en corto atrás para la subida de Capdevila que ayudó toca de nuevo para Santi parece que es ahí está Capdevila recibiendo la banda izquierda encima del Luis Vigo el centro a la frontal Paunovic quiere dejar a Hasselbein lucha con Fran de Boer Hasselbein atrás Aguilera buscaba el tiro cruzado tocó en Fran de Boer presiona a Hugo Leal recupera el Atlético de Madrid momento de apuro para el Barça Aguilera banda derecha le está presionando ni más ni menos que Rivaldo llega la ayuda de Fran de Boer Aguilera que quiere salir se mete en el área de jugada peligrosa Aguilera dentro del área Aguilera juega de gol para la letra y deja atrás y gol golazo el gol más que golazo el jugadón de Carlos Aguilera marcó Baraja Atlético de Madrid 2 marcó Rubén Baraja pero el mérito Roberto Simón Marina es del jugadón de Aguilera la verdad que la jugada de Aguilera ha sido impresionante el tiro ya fue bueno y rebotó en Fran de Boer se llevó el rebote por fuerza se fue de Rivaldo cuando le entraron los dos también se fue le tiraron al suelo y en vez de quedarse tirado se levantó sabiendo que había una buena jugada de gol le llevó a un jugador dentro del área pequeña prácticamente y la visión luego de ponerla atrás para el remate del jugador que venía la llegada de Rubén Baraja la primera llegada de Baraja en todo el partido pero que jugadón miren ese recorte ante Filipe Cocu el pase atrás el pase de la muerte y mató efectivamente Baraja con ese remate con la derecha 2-0 como se le pone el partido al Atlético de Madrid Baraja que es un hombre dentro del campo con llegada y con gol lo que pasa es que últimamente no estaba prodigándose mucho en ello pero yo lo he visto años atrás en el filial y es un futbolista de 10 o 12 goles con facilidad bueno parece que se ha hecho algún daño además Weston Bogarde ha tendido en la banda se queda momentáneamente el Barça con un hombre menos con 10 mejores momentos del Atlético de Madrid que quiere sentenciar si puede el partido el centro buscaba a Jimmy Floyd Hasselbein despejó la defensa del Barça que lo tiene realmente mal con este 2-0 aunque le queda toda la segunda parte por delante y por supuesto en encuentro de vuelta pero está completando una semana realmente nefasta el equipo de Luis Van Gaal en esa acción se hizo daño Weston Bogarde si, piso el balón arriba y la pierna se le fue se le fue un poco lateral y bueno se ha podido hacer bastante daño 3 minutos y medio de la segunda parte Atlético de Madrid Hasselbein baraja 2 Barcelona 0 quiere llegar el Barça atención a Rivaldo dentro del área Rivaldo ¡Fuera! el primer susto para Toni en esta segunda mitad el disparo con la zurda de Rivaldo el balón que salió a la derecha de la puerta del Atlético de Madrid el Barça no tiene más remedio que ese arriba porque el 2-0 aunque quede el partido de vuelta lo deja casi eliminado porque bueno un gol te complica mucho la eliminatoria y el Atlético es capaz de hacer un gol allí en Barcelona entonces no tiene más remedio que arriesgar y esta circunstancia la puede aprovechar perfectamente el Atlético de Madrid hemos visto como calentaban algunos suplentes del Barça entre ellos por supuesto Jari Lizmanen y también queríamos ver a Simao Sabrosa en la banda el portugués cuando juega el Barça 2-0 pierde el equipo de Luis Vanga el balón para Puyol vive sus mejores momentos desde hace mucho tiempo muchas semanas incluso muchos meses el Atlético de Madrid el balón para Augusto Mogardi afortunadamente recuperado el control de Patrick Kluivert le sacó el balón al Atlético de Madrid sale Hugo Leal para Hasselman y en contacto espacios el equipo rojo y blanco balón para Paunovic va a tener que ser Víctor Jiménez se deja el balón mejor dicho Ruzges se dejó el balón atrás Ruzges pisó el balón pisó el balón y bueno Paunovic creyendo que se lo había llevado no estuvo atento pero la verdad que es una jugada desgraciada para el portero que la ha podido aprovechar el delantero hasta ahora mismo medio grogui el Barça intenta recuperarse el equipo de Iván Gal la Tude Rivaldo recibió de Xavi y hay falta hay falta Hugo Leal y estaba yo pensando que si el resultado acaba 2-0 si Antibas pone los mismos el domingo o van a jugar lo que ha dado de descanso porque la verdad que todo está funcionando bastante bien esa es la acción en la que se dejó el balón Ruzges y por fondo no llegó Vélico Paunovic el balón para Velardo Vigo en el control corto para Puyol que llega por la banda derecha la llegada de nuevo del lateral delante del dos hombres deja Luis Vigo aguanta el portugués no está encantando espacios intenta combinar dejó Fran de Boer a Kluiver que había subido Fran de Boer y se enfada o se queja Kluiver ha pitado plancha un plantillazo al despeje y es muy claro ha sido la cara de Gabri no de Fran de Boer de otro rubio pero no holandés sino español esa es la jugada del gol el del segundo gol del atletico el jugador de Aguilera y Rivaldo muy blando ahí en defensa como se nota que es un futbolista de ataque y cuando está en la parte defensiva pues no tiene la contundencia que normalmente tiene los defensas lo cierto es que no era realmente muy difícil acertar pero lo comentábamos antes de que de que comenzara el partido y en los primeros minutos de la primera parte se veía la intención de Radomir Antic al haber colocado Aguilera en la banda derecha y por la banda derecha de Aguilera han llegado los dos goles del Atlético de Madrid algo que no ha sabido tapar el Barça de Luis Vangal aunque parecía clara esa intención de Antic de que Aguilera desbordara como así ha sido por la banda derecha los primeros 25 minutos no entró en juego es decir yo no sé si habría tocado un balón como mucho pero no en las condiciones que él lo suele hacer y bueno la primera que entró fue el gol la segunda llevó mucho peligro y bueno cada vez que la coge ahora pues el Barça por ahí tiembla un poco atención a ese tercer gol 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 de Hugo Leal tercero del Atlético de Madrid en el minuto 7 de la segunda parte yo creo que no se lo cree nadie en el Calderón la alegría por encima de todo por todo lo alto el centro muy bueno de primera de Luque desde la banda izquierda le puso el balón en la cabeza ese es el toque perfecto de Luque que viene en el lugar que le gana la partida a Filipe Cocu que de hecho la cobertura le gana la partida gol leal y de cabeza fusila sin miramientos a Rudges tercero del Atlético de Madrid ese es el toque de primera le puso ahí Luque le puso un balón soberbio gol leal el balón es fantástico a la espalda de los defensas y muy bien buscada la espalda por Hugo Leal y el remate abajo donde no puede llegar el portero la verdad que esto huele a exhibición atlética y a una noche mágica en el Calderón igual me estoy adelantando mucho a los acontecimientos pero ahora mismo veo al equipo y a los jugadores con una confianza y una moral que es difícil de parar ahora mismo por el Barcelona atención a Paunovic son tres para cuatro balón para la banda derecha Gaspar puede llegar metió la pierna Bogard de córner no sé si lo ha señalado antes el asistente sí ya lo falta falta creo que esa llegada de nuevo peligrosa del Atlético de Madrid bueno esto ya son palabras mayores que el Barça vaya perdiendo 3-0 ante el Atlético de Madrid minuto 8 de la segunda parte son ya palabras mayores para un Barça que no está precisamente atravesando su mejor momento de forma desde el 3-1 de Stamford Bridge que no hace tanto tiempo pero parece que se le hubiera caído un muro encima atención a esa falta ahí es peligroso como no Jimmy Floyd Hasselbein le pegará a romper habitualmente sus disparos van entre los tres palos barrera de cuatro hombres en el Barça minuto 8 casi 9 de la segunda parte 3-0 gana el Atlético de Madrid la mirada de un artillero de lujo de un goleador Hasselbein disparo que se perdió a la izquierda de la puerta de G parece que es córner tocó el nombre de la barrera y el Barça que sigue dando síntomas de estar absolutamente KO sí, sí, está Grogui está tocado estos dos goles en 9 minutos o en 8 minutos le va a hacer daño el torre a favor del Atlético de Madrid a la izquierda de la puerta de G se alientan los suplentes del Barça también los suplentes del Atlético de Madrid ahí está Hasselbein con Puyol el balón que va al punto de penalti de nuevo a Puro se ablocó G por arriba ahora viene el holandés sacó rápidamente para Belardo a punto de perder de nuevo el Barça se lanzó al suelo el asturiano contra las cuerdas absolutamente el Barça como presiona el Atlético recupera la frontal Hasselbein quiere meter a Paunovic por arriba Puyol atención que no ha pitado nada Catevilla chocaron entre ellos los defensores efectivamente a Catevilla se le quedó a la derecha pero el Atlético está presionando prácticamente la salida de balón en el área contraria y con la fuerza y ganas que incluso las está robando esa es la llegada balón dentro del área Paunovic intenta el control en situación muy complicada despejó finalmente Puyol el balón largo corre Kluiver atención a esa carrera del holandés el balón que queda en la frontal Toni llegó finalmente Toni vaya el carrerón que se pegó Patrick Kluiver sí pero metió un poco miedo en el cuerpo a los defensores y bueno la jugada hasta que no salió Toni no estaba muy clara qué se iba a hacer con el balón atención a Fran de Boer presiona Hasselbein deja atrás a Rourdes va a presionar Hasselbein se quitó el balón de encima bien un balón que va a recuperar el Atlético de Madrid está pasando lo que pasó en los primeros minutos de la primera parte pero al revés el balón es del Atlético de Madrid y lo pierde muy rápidamente el Barça que apenas ha atravesado la divisoria en esta segunda parte el balón es para Xavi no sabe cómo llegar ahora arriba y bueno los jugadores de arriba se ofrecen menos y la verdad es que el Atlético pues está presionando no solo su campo sino el campo contrario atención al recorte de Rivaldo el delante del Gaspar deja atrás Rivaldo encuentra Filipe Cocu resbaló el holandés intenta luchar por la posición de ese balón Filipe Cocu le llega a Bogardes se lanzó en suelo Hugo Leal Cocu y el balón que va a recuperar Aguilera deja atrás a Gaspar toca Hugo Leal el público que está viviendo pues la mayor alegría de la temporada hasta el momento una temporada que no no está plagada precisamente de alegría en el Atlético de Madrid aunque nunca es tarde abre el campo el equipo rojo blanco cortó Puyol ese balón que juega Luis Figo que no ha entrado todavía en juego en la segunda parte falta ahora sobre Figo la falta del Atlético justo en la divisoría el Barça que no sabe cómo llegar y el Atlético que no se conforma con el 3-0 que está viendo que bueno le tiene caos y que puede hacer un par de goles más y sentenciar ya definitivamente la eliminatoria si no está sentenciada ya primer cambio en el Barça se retira Xavi entra Xari Littmannen que puede cambiar Roberto Semón Marina con este cambio en el Barça pues veremos a ver quién se queda ahí ahora de pivote porque Littmannen creo que va a ir arriba y es posiblemente Xavi el que coja la posición de Xavi pero no va a cambiar mucho Littmannen va a jugar más arriba y es un hombre que también tiene gol y está más acostumbrado va a jugar ahí en punta bueno pues movió pieza finalmente Luis Vangal mantiene Rado Mirantic a los 11 porque le está yendo fenomenal al Atlético de Madrid el partido el control de Rivaldo cayó y falta parece que se ha hecho daño tarjeta creo que va a sacar se ha hecho daño el astro brasileño ojalá que se recupere Rivaldo la tarjeta amarilla a Gaspar la segunda del partido la primera la vio otro hombre del Atlético el otro lateral Cap de Vila en el minuto 32 de la primera parte con la rodilla izquierda impacta en la rodilla de Rivaldo y bueno la falta y la tarjeta pues son justas ahí está Luis Vangal con su libreta con sus papeles que hoy de momento no le está diciendo de nada y muy serio porque no lo ve nada claro además lleva nueve goles en tres partidos en contra que son muchos goles para un Barcelona a razón de tres de momento por propiedad en efecto Chelsea Mallorca y el Atlético de Madrid atención a Figo el balón que se pasó ahí sí ha podido llegar ha podido llegar en el partido porque tenían ventaja por arriba tres hombres del Barça no impactaron la pelota pero vamos el gol se ha visto claro que podía llegar aquí tiene mucho peligro porque tenemos buenos rematadores y buenos lanzadores llegaron Frank de Boer Kluivert y Abelardo parece que era el tercero en ese balón que sirvió magistralmente Figo ese es el tercer gol del Atlético de Madrid la repetición del gol de Hugo Leal que bien la pone Luque aquí sin parar y al segundo palo además tocada que no no puede salir el portero porque el balón va rápido y la espalda que la buscó muy bien amarilla ahora para Gabri por esta entrada Abeliko Paunovic es la primera para un hombre del Barça el Barça que está absolutamente deslabajado desordenado presa de los nervios de la tensión de este 3-0 esa es la primera entre Gabri y Koku la amarilla la vio Gabri sí también clara bueno el Barça que tiene que pensar en un gol rápidamente que bueno le puede dar algunas opciones en el partido de vuelta este 3-0 obliga un 4-0 en el Camp Nou sí que son muchos goles es un equipo capacitado para hacerlo pero son muchos goles bueno Aguilera que sigue creando peligro ha forzado ahora el córner tocó Winston Bogarde el saque de esquina a favor del Atlético de Madrid a la izquierda de la puerta de Ruth Hest Bogarde que lo está pasando realmente mal ante Aguilera y ahí está de nuevo Puyol intentando convertirse en la sombra de Jimmy Floyd Hasselbein todo este rompido el árbitro les dice algo a Puyol y a Hasselbein ahí están los dos hechos una piña con Hest el balón muy abierto con el puño derecho de espejo Ruth Hest ese balón que controla el gol Leal Leal abre a la derecha de nuevo el balón para Luque y a punto ha estado bueno vaya descaro y vaya disparo que tiene Luque está todo el mundo con una moral por las nubes y el chaval sigue aprovechando y ejerciendo bueno pues sobre el campo aquello que mejor sabe hacer salió muy lejos de la cruceta izquierda de la portería de Ruth Hest apenas un palmo ese balón lanzado por Luque a sacar de banda Gaspar 16 largos de la segunda parte semifinal de la Copa del Rey encuentro de ida Atlético de Madrid 3 Barcelona 0 el turno en el caño de Gaspar sale por la derecha quiso combinar con Aguilera recuperó Bogarde abre este ahora el recién entrado Jari Littmann que apenas ha tocado todavía el balón Ruth Hest presionado por Hasselbein el envío largo de Hest reinó Patrick Kluber pero perdió el Barça ese balón dividido sin dueño fijo lo que hace un resultado a favor que jugadores como Gaspar se atreven a tirar túneles a subir por la banda con la pelota conduciéndola ante dos o tres contrarios cosas que que en la liga no se atreven no se atrevían a hacer porque bueno pues están un poquito ahí atenazados por las circunstancias y hoy con un resultado muy claro a favor pues están atreviendo que es lo que les falta en la competición liguera recupera el Atlético de Madrid le quiere salir por la izquierda Capdevila le robó el balón Puyol conduce el balón Puyol para Jalil Littmann en juego al finlandés se apoya en Puyol presiona el Atlético de Madrid el balón lo recibe Figo intenta tirar ahí con Patrick Kluber le llega el horno a Rivaldo combinaron los tres de arriba del Barça que apenas están en torno en juego en esta segunda mitad el balón para Filipe Cotú toca para Rivaldo de nuevo al guante brasileño Figo a la derecha está solo Puyol le va a ver el portugués ahora hacia él va el balón pero no está todo bien y rebotó en un hombre del Atlético de Madrid falta de Luis Figo Figo está cabreado está jugando por dentro donde no tiene que jugar y bueno está fuera del partido y Rivaldo también está fuera del partido así que el Barça tiene jugadores importantes que no han entrado en el primer momento y eso lo está notando la amarilla Luis Figo el Barça que no está ni siquiera está teniendo el balón en esta segunda parte en la primera lo tuvo no le dio velocidad a su juego y ahí que no llegara con peligro el Barça a la meta de Toni Jiménez pero es que en esta segunda parte no es que juegue el balón con lentitud es que ni siquiera lo está teniendo mucho el equipo de Luis Vangal no está muy de acuerdo Luis Figo con esa tarjeta amarilla que se ha llevado de Carmona Mendes el balón lo pone Toni Jiménez fío largo buscando a Hasselbein le han echado por su abuelita a Luque que recibe el aplauso del público centró Luque no le va a llegar el balón a Paunovic Winston Bogarde despeja y no conflicto está encima el Atlético de Madrid anticipándose en cada balón el cuadro rojo y blanco Gaspar con Rivaldo la cesión a Toni golpea con la pena derecha el barcelonés del Atlético de Madrid el envío sobre Winston Bogarde la ventaja es para Belardo la cesión a Ruth Gess no sabe de esa zona prácticamente el Barça ahora que vuelve a recuperar el Atlético de Madrid en medio de Hugo Leal ahora estuvo bien Kluger en la presión recupera para Gabri toca Littmannen atrás a Abelardo Abelardo encuentra en la izquierda a Bogarde esto es lo que lo que tiene el Barça en este partido lo que está haciendo mal el balón muy lento dando opción a que el Atlético de Madrid enseguida se aposente sobre el terreno de juego sobre la velocidad el balón sí, porque además el pivote no entra en juego prácticamente entonces tienen que sacarlos los centrales y bueno pues no tienen esa facilidad que tiene que tiene Xavi o Guardiola cuando están más sueltos aquí ha puesto Antti muy bien a Paunuri contra contra el pivote y bueno pues ahí está asfixiando un poco el pulmón y el generador del juego del Barça y esa falta de Gabri que pedía pedía el público la tarjeta amarilla habría sido la segunda sí, sí por eso la han pedido además bueno pues no la ha sacado porque tiene una porque la jugada bueno es como otra de las que ha habido que sí ha sacado se salvó por tanto de la expulsión Gabri en este minuto 20 de la segunda parte el banquillo con ese gesto de Luis Vangal hablando con sus asistentes Luis Vangal que ha visto como su equipo como decía Marina ha recibido nueve goles en los últimos tres partidos nueve goles recibidos y tan solo uno marcado el de Figo en Stamford Bridge ante el Chelsea falta ahora precisamente sobre Luis Figo la falta de Santi y el balón para el Barça está justamente está como estaba en Stamford Bridge en una eliminatoria coopera en una eliminatoria el torneo del club está con 3-0 en contra en Londres ese gol de Figo le puede dar alas en la vuelta ante el Chelsea porque un 2-0 ya clasificaría al Barça aquí de momento está 3-0 en contra y si no marca en el Calderón lo va a tener realmente complicado en el Camp Nou de momento no se le ve con posibilidades de hacer gol está claro que este equipo puede hacer gol en cualquier jugada en cualquier momento pero bueno no está dando esa muestra de buen juego y de pedirlo que otras veces te llevan a que aunque sea en el último momento te hacen gol porque te están llegando continuamente pero hoy no es así y bueno y este resultado pues puede meter el Atlético de Madrid un año más en una final sin estar muy bien en la liga y bueno serían dos consecutivas y algo paradójico ante un equipo que la liga lo pasa mal va a sacar de banda el Atlético de Madrid por medio de Aguilera busca Hugo Leal venadito ante la línea de foto muy fuerte el envío del Lusitano del Atlético de Madrid el saque de lateral será para el cuadro azulgrana para el Barça envío es de Cocu quiere llegar Figo la ventaja es para los zagueros del Atlético de Madrid cayó al suelo Luis Figo el balón lo juega Hasselbein juego interrumpido fuera juego capitado de Hasselbein que venía de atrás venía de atrás y el balón para el Barça que no da síntomas de mejoría ni mucho menos desde que no ha reaccionado desde que en el minuto 7 en el minuto 2 Baraje hizo el 2-0 y en el 7 golea del 3-0 no ha reaccionado el Barça quiere subir ahora por medio de Winston Bogard del centro sobre la frontal ahí llega Figo despejó la zaga atlética sin mayores complicaciones y ahí a la contra puede encontrar espacio es una vez más el Atlético de Madrid Hasselbein muy bien para Aguilera por la banda derecha gana en velocidad de nuevo a Winston Bogard parece que le votó mal yo creo en el último momento sí, dio el balón cuando venía votando y lo dio cuando el balón iba hacia arriba y la verdad que el centro pues no fue bueno pero tampoco tuvo unas condiciones muy buenas en el golpeo del balón había servido el esférico ese hombre Hasselbein se estaba agarrando a la aguilera ahí en la parte alta del temerlo y a la curva de la rodilla y bueno esperemos que no sea nada y pueda acabar el partido y a la rodilla 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 preguntándole si podría seguir o no en lo que resta de lo que falta de este partido estamos en el Ecuador superado un poquito el Ecuador de la segunda parte con el 3-0 a favor del Atlético de Madrid el balón de Félix Cocu atrás para Bogarde previsible absolutamente previsible el juego del Barça en este partido para Bogarde ya está colocado el Atlético de Madrid un goleal presionando el espigo la lucha entre portugueses favorable un goleal sale un goleal con el balón Rubén Baraja el autor del segundo gol del Atlético en la divisoria intenta meter ese balón a Luque cortó a Belardo llega Jerry Littmanen deja el finlandés a Belardo y este de nuevo a Cocu va a haber más cambios en el Barça hay un hombre en la banda realizando ya ultimando los ejercicios de calentamiento creo que el Barça está nervioso Roberto es posible que salga por Aguilera y Dani en el Barça Roberto y Dani Roberto es vencedoso por Aguilera seguramente sí, se estaba agarrando la pierna y bueno pues igual es su golea que parece que van dando también estaba cansado sí, que ha hecho un esfuerzo enorme es un jugolista con mucha movilidad es un gran esfuerzo y bueno pues en partidos de tanta intensidad ese esfuerzo se acusan ¿no? no, pues Aguilera Aguilera imposible pues igual Ubala venía aquí a la parte derecha y Roberto queda en el centro aunque en muchos partidos también Roberto ha entrado por la banda derecha Roberto por Aguilera el cambio del Atlético en el minuto 25 casi y de momento parece que va a ser Hugo Leal sí, el que está jugando a la derecha y Dani que ha entrado en el Barça primer cambio en el cuadro de Luis Van Gaal está jugando ya el Inmanen para Puyol el 25 ya de esta segunda mitad cuando juega el Atlético de Madrid en el de Gaspar a la derecha Hugo Leal jugando Leal para Gaspar en esa banda está Rivaldo presionando creo que Dani ha entrado por Figo si no Figo está aquí en la parte izquierda o Kuliver puede ser también el Rivaldo también está atención Hugo Leal está llegada banda derecha al centro dentro del área atención está llegada arriba sí, dejó el cuerpo atrás en el golpeo y bueno lógicamente el balón siempre sale hacia arriba será jugada prácticamente sí, de 4-0 además un futbolista que golpea muy bien la pelota y aquí bueno pues la posición del cuerpo atrás le ha impedido golpear bien a la pelota el pase atrás la llegada de Luque le pega con la zurda la jugada muy clara de gol también está un otro pase de la muerte está haciendo muy buen partido Luque muy buen partido para ser el primer partido y en esta circunstancia allí ante el Barcelona el chaval está cumpliendo con creces juega Bogarde el balón para Rivaldo en la divisoria presionado deja de nuevo a Bogarde y efectivamente ahí está no, está Kriber sí, ha podido ser Cocu Cocu ha podido ser Cocu finalmente entonces sí, Cocu Cocu así ha sido Cocu cuando juega Luis Vigo atención al envío a la banda derecha dentro del área con peligro intentó meter Dani y ustedes pudieron ver el rótulo entró Dani por Cocu nosotros no nos percatamos estábamos hablando de otra circunstancia no lo vimos atención a la llegada por la derecha de nuevo Dani el recorte el balón para Jari Lismanen dentro del área sigue Lismanen el centro del finlandés al segundo palo puede llegar Figo Figo dentro del área intenta el recorte deja atrás el balón con peligro Figo de nuevo y Toni ha evitado el 3-1 sigue el balón dentro del área despejó Toni Jiménez era un muy buen disparo qué mano ha sacado aquí ahora a la derecha de Figo buenos reflejos y buena parada para un hombre que no está actuando habitualmente eso no quita para que sea un buen portero atención a los centro de Puyol quiere llegar Figo de nuevo hay falta del propio Luis Figo con ese gesto de impotencia la desesperanza en Luis Figo 27 y medio de la segunda parte con el 3-0 que vuelvo a decirlo es un resultado fantástico para el Atlético de Madrid esa fue la primera acción de Dani que le dejó el balón a Figo el disparo con la derecha de Luis Figo y el despeje de Toni en la llegada más peligrosa del Barça en todo el partido cuando juega Dani atrás a Puyol Abelardo a Fran de Boer el balón cruzado del holandés buen envío a la banda derecha medido el envío de Boer dejó Dani a Littmannen los dos hombres de refresco que ha metido Luis Van Gaal para Rivaldo intentando moverse por todas las zonas del campo buen envío dentro del área del Atlético de Madrid quiere recuperarse el Barça Littmannen deja la derecha al centro de Puyol no le pegó bien el lateral derecho va a recuperar de nuevo el Barça Abelardo a Puyol que está solo puede centrar en buenas condiciones el balón dentro del área Littmannen intentó el autopase despeja Hugo Leal ese balón lanzado por Abelardo llega Hasselbein también Abelardo falta de Jimmy Floyd Hasselbein es posible que ahora el Atlético pase un cuarto de hora sufriendo bastante porque ha hecho un gran esfuerzo ha estado presionando todos estos 28 minutos la segunda parte ahí viéndose superior pero el Barça es mucho Barça y tiene jugadores para tocar y llegar fácil y ahora estos 15 minutos van a apretar y el Atlético con el esfuerzo que ha hecho lo va a acusar y bueno es posible que pase algunos apuros el balón lo va a jugar el Barça 29 y llega la segunda parte balón dentro del área y Bogarde que había subido no pudo rematar no estaba en buenas condiciones llegó muy forzado en ese balón aéreo ya le habían servido desde atrás al Atlético le interesa ahora parar un poco el partido que no se juegue mucho que haya bastantes parones que vayan pasando los minutos porque cuanto menos esté el balón en juego pues el Barça menos va a tener la pelota y menos va va a dominar el partido ¿no? pero el Barça es capaz de cualquier cosa y yo creo que 15 minutos como te he dicho antes va a ir a por ese gol que necesita como la sección a esa llegada que puede ser peligrosa del Atlético de Madrid como agua de mayo necesita el gol el Barça para meterse en la para meterse metiendo dentro de la persona Roberto le sacó el balón a Belardo finalmente a Roberto Fresnedoso cuando ahora la cota puede hacer peligro puede generar ahí peligro el Barça al Ismanen encontrando la banda derecha quería a Dani una mala envía del Ismanen recupera el Atlético de Madrid está muy abierto el partido ahora prácticamente desbocado el choque como buen encuentro de copa es cae Hasselbein ante Bogarde no pasa nada según Carmona Méndez y el balón va a ser para la sonrisa de Hasselbein con su compañero ya a lo que se ve amigo Bogarde media hora ya de la segunda parte envío largo le pasó por encima Kluivert la cesión de Gaspar a Toni que ha trabajado poco pero ha trabajado bien sacándole ese balón a Luis Tigo hace un par de minutos el partido como bien dices está muy abierto muy abierto esto le interesa más al Barça para ver si hace ese gol pero el Atlético también se puede aprovechar y un gol más pues ya sería el nuevo amas de esta noche va buscando ese balón sin dueño fijo Hasselbein se lo llevó finalmente Winston Bogarde presionado pero salió para Gabri Gabri atrás para Frank de Boer abre este Apuyol instalado en esa banda derecha le apoya a Gabri recibe precisamente a Gabri por todo el envío Luque de nuevo un rechazo favorece Apuyol contacta con Jarry Lismanen le envío a la banda derecha ese es un buen pase para que pueda llegar al centro desde ahí Cautemilla aguantó perfectamente la llegada de Dani sale Cautemilla con fuerza y combina finalmente con Luque en la banda izquierda Luque que combinó con Hasselbein no pudo controlar el holandés y el balón para Winston Bogarde lucha desesperadamente el Barça por hacer un gol en este partido de ida del torneo del CAU va a haber más cambios es Mena da la impresión el hombre que está en la banda está faltando aire está faltando aire a los jugadores de Ático Madrid está faltando aire y bueno y refuerzos ahora como el de Roberto que todavía no ha cogido el sitio en el campo y Mena un hombre también de fuerza pues les puede venir muy bien para estos últimos minutos empezó con la rodilla a Abelardo el balón lo mató bien Puyol 32 de la segunda sale Frank Deboer encuentra Rivaldo tocó de primera Rivaldo mal Frank Deboer el balón para Roberto es el medoso tendido a la derecha para Hasselbein tenía ventaja se cruzó bien a Abelardo en el corte está pidiendo el cambio ya está cansado ahí se ha frenado yo no sé si le ha pegado atrás o solo gemelos pero en la carrera se la ha visto se ha frenado un poco cuando iba a disputar con Abelardo y es por cansancio o unas molestias que tenía es el gemelo le ha dado calambre en el gemelo está tirando se le ha subido los gemelos hacia arriba y bueno está haciendo también un gran esfuerzo diagonales ahí solo en punta y bueno la tensión acumulada durante dos meses y verse ahí ganador pues te obliga a esfuerzos que no estabas acostumbrados a ellos últimamente tendrá que llegar el cambio de un momento a otro en el Atlético de Madrid cuando lucha sigue luchando Hasselbein por ese balón que finalmente recupera a Rivaldo para el Barça aguanta Rivaldo el balón para Leitmanen y este encuentra Gabri con la derecha sube Puyol toca Puyol para Leitmanen a la derecha ahí está Dani hacia él va el balón puede llegar el efecto de Dani despejó la faga del Atlético de Madrid y Dani de nuevo a Puyol delante del Luque deja Puyol atrás a Belardo el público yo creo que pita porque todavía no se puede realizar el cambio que ha pedido el Atlético de Madrid hace tiempo atención al disparo de Rivaldo muy alto se va a la grava y ahora se puede realizar el cambio está preparado Mena hace ya un par de minutos en la banda junto a Rado Mirantic se retira no puede más Hasselbein entra Mena no sabemos si era el cambio que iba a hacer con Mena pero bueno tiene opciones de poner más arriba a Pauno bien punta y Roberto hacerle a la boca que estaba haciendo Pauno que no cambia nada para el Atlético de Madrid y lo que trata en estos momentos es de aguantar el 3-0 hasta el minuto 45 y si cae algún gol cae pero el resultado ya es sumamente favorable para no tener que arriesgar Reserva de cualquier manera también antes que arriesgar con una lesión para el próximo domingo en el que se juega la vida liguera como en cada jornada del Atlético de Madrid en este caso ante el Málaga pero hoy está disfrutando de lo lindo el equipo de Antic 3-0 le gana al Barça tramo final ya del partido ida de las semifinales de la Copa del Rey juega el Barça banda derecha Jari Littmannen delante del Dani instalado como extremo derecho no es la mejor posición en la que se desvuelve Dani es un goleador de lujo también él es del Mallorca y del Real Madrid pero ahí está jugando la banda derecha ahora por la izquierda intenta progresar Luis Figo que sacaron el balón también que se ve que está está desmotivado no desmotivado atención a esa llegada puede ser el cuarto atención aunque está escorado el balón dentro del área del Barça Paunovi va a dejar atrás y ha estado a punto en un ha sido otra ocasión muy clara que las fuerzas ya en estos minutos pues no ha podido irse solo hasta portería y el defensor vino fuerte y además le tapó bien cuando iba a golpear a portería todo había surgido por un balón perdido por Luis Figo en la jugada anterior ahora tampoco hay falta Figo se queda en el suelo no se está yendo ni una vez se ha ido de los defensores es decir que hoy ha tenido un día un poco aciago y Rivaldo pues tampoco ha tenido uno de sus mejores días sacó rápidamente Rivaldo ese balón tiene prisas como no el Barça que tiene por 3-0 juega Gabri abre a la derecha Luis Manos dejó atrás Puyol Gabri de nuevo atrás por ahí llegará Belardo y Fran de Boer Gabri otra vez le cuesta Dios ayuda llegar a la frontal el Barça que es cérdida de balón de Gabri atención a la contra del Atlético de Madrid y falta de Gabri ahora se puede ir si Mena Mena en esto ya es un poco más experto y ha provocado la falta en medio campo este día la amarilla otra vez Mena que hermanamente consciente de que era que habría sido la segunda y además sabía que Nera se ha puesto delante en la carrera para que le hiciera la falta Mena en esto ya es más listo porque el resto de los futbolistas son bastante jóvenes que tiene ahí el Atlético de Madrid Hugo Leal Barça Paunodi Luque y Mena tiene algo más experiencia y bueno y ha sabido buscar ahí la falta sacó la falta del Atlético de Madrid y balón para Likmanen en la derecha Puyol Roca Rivaldo presiona Rubén Barça falta de Barça respuesta al público al Atlético de Madrid que aborta cualquier intento ahí está Kiko calentando también en la banda aborta cualquier intento de llegada del Barça sí, eso lo está haciendo bien Barça muy previsible en este partido el balón le va a llegar ahí a Patrick Kluivert no tenía mucho ángulo precisamente el holandés y al balón ¿qué salió? no, pero lo intentó creo, era una ocasión porque había salido Toni ahí al al balón que bueno que venía Santi y lo intentó y le salió un poco larga pero la intención fue muy buena bueno, otro cambio se marcha Gabri en el Barça entra Reisiger todos los que están jugando de pivote en el Barça los está cambiando no encuentra la persona idónea y bueno es posible es posible que que suba ahí o se quede Fran de Boe o suba Fran de Boe ahí al medio no sabemos que se queda porque ha hecho tantos cambios ya Fran de Boe creo que ha subido ahí está ya al centro de campo es un hombre que maneja muy bien la pelota y distribuye bien aunque no es supuesto pero este lo hace bien en cualquier parte este futbolista toca Belardo para Bogarde bueno pues otro que se fue al banquillo Gabri entró Reisiger en el tercer cambio del Barça y el balón lo juega el Atlético de Madrid por medio de Azcármena y de calma a sus compañeros Azcármena sí está dando tranquilidad que es lo que hacía falta el Atlético estaba en un vaivén dándole y Santi también está haciendo un poco listo parando un poco ya el partido y había entrado en un un fútbol alocado ya de una área a otra y eso al Atlético no le conviene en estos momentos con el 3-0 yo creo que lo que está haciendo ahora es mucho mejor para sus intereses al trago el que se está dando en el Vicente Calderón Luis Vangal en este encuentro no ha salido en una vez del banquillo no lo hemos visto está clavado al banco al banquillo Luis Vangal 38 largos casi 39 de la segunda parte en este primer asalto de la copa el envío largo de Abelardo por encima le pasó a Kluivert para recuperar que Arlitz Mannen bajó el balón el finés se apoya Winston Bogarde el que no se ha sentado prácticamente en un segundo ha sido Radomir Antic balón dentro del área sacó Gamarra tocó Frank Deboe a la derecha para Puyol Puyol contraído por delante aunque se le echa encima Luque sale bien Puyol se aproxima la frontal balón para Figo no Limanen abrió a la derecha el centro al segundo palo Figo que no pudo rematar en buenas condiciones evitó el saque del lateral Bogarde de nuevo para Figo entrando por la izquierda toma la parte central balón al punto de penalti le queda el balón a Dani en la banda derecha pedía mano el público sigue Dani evita el saque de banda delante del Catevila en el 1 contra 1 la ayuda de Puyol en el centro a Kluivert quiso dejar Puyol balón a córner no saque de puerta saque de puerta tocó en nombre del Barça el saque de puerta para el Atlético que ya a partir de ahí ganará segundos va a entrar Kiko Narváez para aguantar los balones ahí delante sí aguantarlo provocar alguna falta es posible que se vaya Paunovi lo deja en punta y pues estos cinco minutos tiene que aguantar los Atlético de Madrid como sea y el Barça bueno pues en otras jugadas que ha hecho ya dos o tres como esta de lado a lado y amontalando gente en el área pues está llevando cierto peligro o cierto susto más que peligro a la defensa atlética y el 3 de Jesús Gil que no se ha podido producir de momento con mejor pie en el Atlético de Madrid que está ganando 3-0 que juega por medio de Lucia y mano de Puyol lo ha pitado el jugador porque yo creo que no ha sido mano y de eso se queja Puyol y además del árbitro yo creo que no lo ha podido ver porque estaba le estaba dando la espalda le da en el hombro y el jugador bueno pues muy listo la quitada pues se va Hugo Leal y entonces era Mena el que baje al medio con Roberto se va el portugués buen despliegue buen partido también hombre hoy todos han estado a un buen nivel y entra Kiko el héroe para la fin de la Atlética de Madrid uno de sus estandartes sin duda entra Kiko en este minuto 41 el envío por encima poquito por encima del larguero lo vio lo vio un poco adelantado y tiró a gol Baraja y a punto estuvo de sorprender a Ruth Hess estaba comentando antes que la media edad del Atlético de Madrid y el partido de hoy es una media edad de un equipo bastante joven 41 largos de la segunda parte contra las cuerdas el Barça en el partido y por supuesto con este 3-0 también en la eliminatoria toca Puyol se apoya en Fran de Boer va a intentar desde ahí el disparo fuera a la derecha de la puerta de Toni el hombre que ha ocupado la posición que primero dejó vacante Xavi y luego Gabri en el medio centro del Barça Barça que además ese es el debate en los últimos tiempos que se discute en la ciudad con Dal un Barça que no es el mismo sin Pep Guardiola que ha sido baja en estos últimos partidos en los que su equipo está siendo vencido y además goleado sacó Toni Jiménez se van a recuperar Reisiger el envío de Michael Reisiger lo cortó Rubén Baraja el recorte de Roberto Fernedoso poniendo en contra de huecos ahí se equivocó con el recorte lo hizo de dentro estaba en la derecha esperando Pauno y le estaba esperando además el defensor le dio le tapó el pase a la izquierda para que hiciera el regate a la parte derecha y bueno ahí le estaba esperando bajó el balón Fran de Boer a Rivaldo boca atrás el brasileño de nuevo Fran de Boer cambia a la derecha ahí está Littmann en el control del finlandés delante está Luque el centro sacó Catevila mató el balón bien Kiko una vez para Rubén Baraja sale Baraja combina con Kiko el envío de Kiko atención esa llegada por la derecha Paunović en velocidad sale el yugoslavo aunque está escorado en la banda derecha delante del Reisiger deja atrás Paunović balón para Kiko Narváez intenta tirar la pared con Mena Mena y Kiko dentro del área Mena y Asse sale y deja a la derecha ahora Paunović de nuevo el argentino Oscar Mena está dentro del área en el punto de penalti Kiko está pidiendo al pecho aguanta Paunović ante el Reisiger Paunović llegó a línea de fondo Paunović se mete en el área Paunović el envío muy abierto aunque ya estaba muy forzado Paunović pero como dejó a Reisiger recupera Lisman en deja a Ruzges se quitó el balón encima el portero del Barça mató rival del balón sale el Barça ahora puede generar peligro son 4 para 3 con peligro y hacer un centro que eso facilitaba un poco la labor de la defensa si hubieran buscado un pase interior o en Porto y tiro a gol o pase atrás hubiera llevado mucho más peligro balón para Puyol 44 casi ya de la segunda parte uno para los 45 veremos cuánto descuenta serán probablemente tres minutos ha habido varios cambios en la segunda parte más tensión que de Rado Mirantic en sus jugadores no quiere que se le vaya este 3-0 en los últimos segundos porque de un 3-0 a un 3-1 cambia mucho la historia en una eliminatoria de Copa se quitó el balón de encima Puyol lo bajó Rubén Baraja vamos para Paunovic a las derechas Carmena recibe el argentino quiso tirar el envío a Kiko Narváez con el pecho bajó el balón Puyol deja atrás a Ruzges el balón lo juega el guardameta del Barça el envío de Hest rebotó ese balón en Dani recupera Luis Figo deja en corto a Gianni Lismanen gana metro Lismanen no se entendió con Kluiver pero va a llegar Rivaldo deja atrás el brasileño este a Fran de Boer el enviote de Boer banda derecha controla Lismanen delante del Siseca de Vila al centro de Lismanen muy cerrado Tony muy bien Tony antes se ha enfadado porque con 3-0 quedando dos minutos o tres más el descuento no puede haber un contragolpe de cuatro contra tres es decir tú no puedes no puedes irte ya al ataque alegremente como se han ido y dejar ahí a una defensa de tres con con un contragolpe ya la desesperada del Barça que te está dejando gente arriba y ahí el enfado que ha tenido hemos visto como van a ser cuatro los minutos que descuente Carmona Mendes nos sigamos por tanto hasta el 49 en esta segunda parte dejó Figo a Rivaldo aguanta Rivaldo el envío dentro del área Kluiver quiere dejar a Figo la ventaja es para Gaspar tiene el balón en el lateral se apoya en Oscar Mena se quita el balón de encima Oscar Mena quiere combinar con Kiko no es que se quita el balón de encima es que le pegó un pase fenomenal Kiko Kiko ahora Paunovic dentro del área delante de él ahí se precipitó no se llegaba ya sin aire sin aire debe estar ya de hace unos minutos pero ahí lo mejor era haber controlado e intentar uno contra uno y ahí dentro del área pues tiene la de ganar porque el defensor no te puede tocar y haber bueno pues haber hecho algo más que tirar el balón fuera como así lo hizo pero yo creo que le ha faltado un poco de aire tres minutos para el final del partido estamos en el 46 que pase de tacón atención a Rivaldo ¡oh! Larguero la jugada de peligro Dani Dani ¡fuera! habría sido un auténtico golazo sensacional ahí le faltó suerte a Rivaldo la jugada fantástica el pase este de tacón de Figo soberbio de lujo y que remate extraordinario de Rivaldo con Toni batido y el palo el larguero evitó el 3-1 ahí salió la calidad fantástica de Figo de Rivaldo y esto es lo que hace que no te puedas dormir ante equipos que no están haciendo nada durante 45 minutos pero que en jugadas que apenas ves peligro te pueden hacer gol y no te puedes dormir hasta que no pite el árbitro vaya lujo en el tacón de Figo y en el remate en la volea con la turno de Rivaldo en lo mejor que ha hecho el Barça en este partido atención a los carmenos el atlético que de verse 3-1 quizá lo mejor quiere el 4-0 ese balón que se paseó se paseó delante de la puerta de Rudges además lo podría haber metido cualquiera incluso los defensores ahí un balón que va por delante de la defensa y ahí llega corriendo todo el mundo y el que mete el pie puede hacer gol incluso un defensa algo menos de dos minutos para el final sale Jerez Man en busca del Barça el 3-1 al menos que le dé aire en el partido de vuelta ese balón dentro del área le llega directamente a Toni que ganará los segundos de rigor el gesto de Luis Figo la impotencia dibujada en el rostro del fenomenal jugador portugués del Barça sacó Toni fuerte aguanta ahí Kiko en su labor no hubo falta según Carmona Mendes que estaba muy cerquita sale el Barça en medio de Bogarde balón para Rivaldo cambia de izquierda a derecha con la cabeza tan y buen envío a Luis Figo dentro del área ahí aguantó bien aguantó bien Santidenia a Luis Figo porque dentro del área es peligrosísimo y lo ha aguantado bien no lo ha entrado ha dejado que él hizo la jugada y bueno y luego haya provocado muy bien la falta ahí aguantó el capitán del Atlético de Madrid el capitán del Barça y apenas medio minuto para llegar a los 49 yo creo que ni el más optimista seguidor del Atlético de Madrid podría pensar antes del partido que su equipo iba a estar ganando 3-0 a medio minuto para el final ante todo un Barça saca rápidamente al Atlético de Madrid se precipitó Luque buscaba a Kiko cede a Belargo a Ruth Gess y vamos a ver si tiene tiempo incluso el Barça de llegar a los dominios final, final, final final del partido en el estadio Vicente Calderón 3-0 ganó el Atlético de Madrid al Barcelona en un partido soberbio del cuadro de Rado Mirantic y el Barça que sigue dando muestras de flaqueza en la última semana nefasta que ha sufrido que ha padecido el equipo de Luis Van Gaal le recordamos los goleadores en el minuto 29 de la primera parte Jimmy Floyd Hasselbein hacia el 1-0 tras una jugada de Aguilera en el minuto 2 de la segunda Rubén Baraja tras otra jugada jugadón de Aguilera hizo el 2-0 y muy poquito después en el minuto 7 Hugo Leal a centro magnífico de Luque ha hecho o hizo el definitivo 3-0 el próximo sábado en pago por visión a las 7 Oviedo Barcelona a las 9 Sevilla Valencia y el domingo 16 a las 6 de la tarde todos los partidos Mallorca Alavés Español Betis Racing de Santander Valladolid Celta Numancia Real Sociedad Atleti de Bilbao y Atlético de Madrid Málaga eso en clave de Liga el próximo domingo con el multifútbol a partir de las 17.45 6 menos 4 de la tarde domingo 16 en clave de Copa partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey volvemos en unos segundos con las repeticiones de este Atlético de Madrid 3 Barcelona 0